Herradura, pista de la herradura, 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 20 años pasando por aquí, pista de la herradura Ulises frena mucho ahora, despacito, aprieta el freno fuerte aprieta fuerte, despacio así, los dos frenos nene, tienes dos frenos, úsalo joder, yo voy con una mano lo que hace uno por sus espectadores, a tu derecha nene, derecha terminamos la pista de la seviñal, llegamos al inicio de la pista del rayo y vamos a hacer otra pista emblemática, muy recomendable para iniciarte en el trail running o en el ciclismo de montaña y es la pista de la... la pista de las helecheras hay como se llamaba esta pista que siempre lo confundo con el nombre de esta pista no sé si es la herradura o las helecheras no estaba el cartel, lo han quitado no, al final de allá lo vemos, al final de allá hay otro cartel la pista de... la herradura o las helecheras me cago un día, es que no acordarme el puto nombre bueno, cuando llegas desde la pista del rayo este senderito por aquí, es un senderito prohibido, no está señalizado pero es prohibido por el nuevo reglamento, no lo debes de coger pero es un senderaco que se disfruta mucho hay que seguir de frente esta pista es preciosa es mucho más tupida y cerrada que la pista de la seviñal por ejemplo o que la pista del rayo que es una pista ancha y muy limpia también son tres kilómetros, tres y algo muy cómodos con alguna pechadita que los más chiquitines tienen que subir a pata que? que si, que yo no te dejo un espectáculo de pistas, sin duda alguna que estoy aquí que no estás atrás esta pista es preciosa cuando le den por arreglarla y acondicionarla y metan la maquinaria pesada y la llenen de... de firme y la hagan lisa perderá su encanto será, parecerá más ancha, no será tan cerrada limpiará los bordes que? como va? me estiran de verdad una peda pues venga, vamos como se llama la pista? lo veremos ahí delante, no? si, la herradura o la... creo que es la herradura es que no me acuerdo, si es que empieza por H pero siempre, siempre, siempre se me ha atascado el nombre de esta pista siempre me he confundido entre la herradura la gelechera, es que hay pero tiene unas buenas subidas, eh? sobre todo llena de piedras para una bruja novata para un novato se le puede atascar yo recuerdo que la primera vez que cogí esta pista a mí se me atascó lo más grande o sea, esas pechaditas me parecían un mundo hoy las pechaditas esas son para calentar, pues cuando vienes aquí la primera vez es como no, esas piedras, esas subidas yo creo que para un novato lo que más no es la subida, sino las piedras porque te resbala la bici pues siempre se me ha atascado porque hay una pista que se llama las hiedras, que creo que es la que está a la cruz del Carmen, hay una pista que se llama la gelechera, y hay una pista que se llama la herradura, bueno pues cuando lleguemos al final de esta pista averiguaremos como se llama como se llama, le vas ganando a mami por aquí ya es llanito ya puedes ir disfrutando por aquí ya es llanito ya puedes ir disfrutando la herradura, pista del rayo y regresar, ya ahí has hecho casi 20 que para estrenar tu bici está bastante bien, la pista de la herradura según el cartel continúa hacia abajo según ese cartel según este cartel que está aquí siguiendo recto es la pista del cerro una pista semicircular que rodea lo que es el cerro hay gente que llama a la pista de la herradura todo esto completo, pero bueno la pista de la herradura continuaría bajando hasta cuatro veredas que estoy debajo, pero nosotros vamos a seguir de frente y llegamos a la pista del rayo a través de pista del cerro no te confundas, no te líes en este cruce si vienes por primera vez esta es la pista del rayo si, estamos en la pista del rayo si, estamos en la pista del rayo si, estamos en la pista del rayo o sea, realmente antes estábamos ahí como a 500 metros ahí, 600 metros o sea que no, hemos dado un rodeo 3 km para avanzar menos de uno en el rayo donde voy? está ahí de abajo tenías que haber bajado por esa petita ahí ya estamos en el coche ya estamos en el coche Hijo y y y y y y y y